hola como estan espero que muy bien este video no les traigo nada acerca del tutorial al contrario vamos a platicar un poquito pero eso si de una vez te digo si eres kpopper u otaku es momento de creer no me gusta el video y te vayas porque quizas te puedes ofender un poco de lo que vaya a decir o comentar y pues tu reaccion no me hago cargo de ella asi que bye bye bueno mientras tanto los que no son otakos ni kpoppers osea aquellos que no se vayan a ofender se pueden quedar para platicar un ratito pero antes vamos con los saluditos y pues esta vez los saluditos van a ser para jessy rayos jessy castoran recado salazar jansel vivango noemi jaemiku parjandi juan jose capi ruth palomino rosalina ticona jesús arturo lópez benitez besitos maria jose diaz jake rosas estefanía jania y patricia duran una de mis grandes amigas asi que comenzamos ahora si una de las grandes dudas que siempre me han dicho que es una kpopers bueno ya saben el kpop es un género musical de corea del sur kpopers se le llama a las fans de ese género pero existe algo mucho mas abajo porque hasta eso en el kpop hay niveles como de buenos cantantes como de buenas bailarines tambien los hay como de buenos fans y como malos fans los malos fans podemos llamarles bueno se les conoce vulgarmente como kpopers si son esas niñas obsesionadas que a cada rato no se venga un muchacho que pase ya opa cuando eso es como que acosador y a la vez ridículo porque opa solamente según lo que ha estado leyendo y todo eso opa se le llama a un hermano mayor o a un amigo asi de mucha confianza o a tu novio en corea ok en corea no en mexico ni en peru y comúnmente las kpopers son originarias de latinoamerica no digan los paises porque no acabaría ahorita bueno estas niñas aparte de que a todo muchacho que aparte les dicen opa cuando se encuentran con amigas que tambien les gusta el kpop se llaman uni uni bueno la palabra uni es como decir amiga hermana pero para alguien de mucha confianza en corea no en mexico en peru no en latinoamerica aqui en latinoamerica es mas comun llegar a decir que onda que paso o algo asi osea pero nada de oli uni osea capaz voy y digo algo asi oli uni me quieren una cachetada porque porque a lo mejor osea puede que sea la ignorancia de que no sepan que significa uni a lo mejor lo toman como insulto o simplemente porque me voy a ver ridícula porque eso solamente se hace en corea al igual otra cosa muy comun de kpop se pelean por su opa si se pelean por el coreano que les gusta cuando ese coreano jamas en tu maldita vida te va a conocer mucho menos se va a saber tu nombre te va a tener en cuenta osea flexiona el vive de ti pero no de la manera que tu piensas osea ese coreano vive de ti a base de todos sus productos CDs o MPS o como se les diga o productos que ellos saquen a su nombre o que ellos patrocinan a ellos le pagan por hacer música porque? para que tu la escuches pero no para que te obsesiones bueno otra cosa ya me tienen harta la verdad ya me tienen harta con sus doramas de las niñas de 13 a 15 años que creen que la vida es como en los dramas ajum que a lo mejor va a venir su opa de corea del sur y van a tener una hermosa historia de amor por dios los dramas son una telenovela comúnmente para llamarle así para que te ubiques que estas en México o en latinoamérica o sea los dramas vienen siendo como si fueras una novela mexicana novela o sea es algo que este escrito que le pagan a esos actores por actuar o sea ninguna novela esta basada bueno quizás hay algunas que estén basadas en la vida real pero nada de lo que pasa es real solamente te pintan una posibilidad o una fantasía y es lo que las niñas capoppers no quieren entender en pocas palabras llamaremos a una capoper que es una niña obsesionada con los coreanos todo lo de coreano todo o sea es algo como que triste sí lo sé todos pasamos por esa etapa de que de que opa de que voy a ir algún día a Corea y me casaré con mi opa lo admito a mí me pasó eso pero jamás llegué al punto de decir de que voy a ir a Corea y me voy a violar a mi opa o algo así o sea porque yo estoy consciente de que ese coreano a mí no me tiene en cuenta o sea ubícate ¿no? y al igual o sea me gusta el kpop y todo eso de hecho hace unos momentos acabo de recibir un envío de un fan sí es extraño yo no sabía que tenía fans bueno pues esta playera de Super Junior y luego otra más de Super Junior me mandaron dos y yo como que ah luego con una notita que decía amo tus videos eres genial mándame saludos bueno ya lo hice y muchas gracias por el envío y pues ahora no sé si este tipo de niños a veces me estresan muchas veces ah y sin olvidarlo en Facebook bueno hay que haber un montón de grupos pero hay especialmente uno que se llama coreanos en América latina latinos en Corea algo así se llama bueno en ese grupo publica una chava latina x te ignoran te ignoran pero si publica un muchacho que es kpoper aunque sea latino ahí van los montones de niñas a decirle opa eres lindo mmm y peor la cosa si publica una chava que es asiática le pueden venir un poquito de atención pero si llega un chino un coreano un japonés todas se mojan todas y empiezan aunque su opa agregame opa eres lindo de hoy bueno los agregan ellos los aceptan y en los comentarios el coreano y el chino jamás respondió sus comentarios el coreano y el chino postean todas le comentan en sus fotos en sus estados el jamás les contesta luego les mandan inbox las dejan en visto como no se porque me ha pasado si no se si se acuerdan de mi hermanito gemelo Cody bueno una vez con una amiga pues estuvimos planeando una pequeña broma para ese grupo era de que pues ya no sabemos ser tampoco no serían genuas con Cody Cody no existe soy yo vestida de niño media maquillada y eso pero por cierto en el próximo video les voy a contar una anécdota que me pasó con Cody pero bueno vamos mmm con esa amiga me puse de acuerdo de que iban a engañar a los niños de ese grupo y me dijo tu tienes a gilar para maquillarte hazlo y no se di que eres un niño que eres mmm no se o mitad asiático si y ya pues subí mi foto y todo eso y todos los niños me empezaron así a mandar solicitudes me comentaban las fotos osea y me llamaban opa opa eres lindo incluso una chava me dijo que a ella no le importaba si tenia que cruzar fronteras porque según su amor por mi era tan grande te juro bueno les juro que sabes mi risa estaba a mas no poder tanto que llamé la atención de mi mamá y me preguntó que que tenia y como el mamá ya sabe de mis lo que eras con Cody y eso de que lo utilizo a veces para favorcitos hacer bromas y ya pues mi mamá también se estaba muerta de la risa y mi mamá llegó a la conclusión de que si esas niñas no tenian papas que les pusieran un hasta aquí o algo asi y yo de que no pues quien sabe pero lo bueno es que yo me divierto verdad y bueno me mandaban asi mensajes bien acosadores de todo eso de que donde vives de donde eres y osea llegue hasta el punto de que digo osea no manches tengo facciones de niña como rayos no se van a dar cuenta de que soy niña y no soy niña en realidad bueno eran tan cajopes que jamas se dieran cuenta hasta que una vez publiqué de que ya dejen de mandarme sus insinuaciones sexuales que soy niña y varios pues mis amigas que tenia ahí me pusieron si ya sabíamos buena broma y otros me pusieron no como es posible no si tu eres niño y ese y el otro que decepción yo de que ah ok y asi todo osea ve las capopes son muy fáciles de engañar y asi como lo hice yo lo puede hacer un secuestrador no se osea abren los ojos no estamos en un mundo donde todo es amor y paz ahorita la delincuencia esta mas no poder y creanme que estas niñas son demasiado ingenuas que a veces puede haber un muchacho fake que puede pertenecer a un al crimen organizado llamémosle asi osea una banda de secuestro de tratantes de blancas se puede hacer pasar por un coreano le roba las fotos la sacas de google y dice que eres tu no? y las niñas se lo creen esto es triste y esto si ya no es de risa osea es triste a la vez porque puede haber muchas niñas asi engañadas que incluso no se pueden perder la vida pueden traficar con ella pero ellas por no querer abrir los ojos por pensar que toda la vida es como un drama pueden llegar a sufrir muchas causas claro no digo que sea malo verdad todos tenemos esa ilusión de soñar de que algún día ir a corea pero siendo capópera acosando asiáticos pues no no se va a lograr debes de estudiar y esforzarte para poder ser alguien algún día y tener los suficientes recursos para sacar un permiso e ir a corea la verdad no se como le llamen en cada país pero aquí está el pasaporte y la visa en México y asi osea asi todo tiene sentido verdad y bueno esto ha sido todo el siguiente video es de otakos será mas corto porque a mi no me gusta mucho el anime no se tanto pero le ando investigando a ciertos conocidos que saben y asi que bueno los veo en el proximo video bye